Hoy todo tiene una cultura. Me he encontrado esa expresión en las instrucciones de uso de una aspiradora y se habla incluso de la cultura de la corrupción. La carrera meteórica que ha hecho esta palabra tal vez sea el reverso de su creciente insignificancia. Tenemos que volver a darle este sentido fundamental. Cultura es cultivar formas de vida posible, maneras de estar en el mundo que se puedan compartir. Esa es la cultura, la conversación entre mundos es tan incómoda como fructífica. Esa es la cultura, la conversación entre mundos es tan incómoda como fructífica. Tan difícil como transformadora. Los laboratorios necesitan diversidad. Si siempre somos los mismos, llegamos a las mismas soluciones. Es justamente la incorporación de gente de diferentes disciplinas y ámbitos de saber que podemos resolver mejor problemas complejos. Debemos empoderar a la ciudadanía para que puedan ser parte de los procesos de resolución de aquello que les afecte. Y a veces hay que generar espacios que permitan que se incorporen. El concepto es muy interesante, combinar una biblioteca pública con estas tecnologías contemporáneas con las tecnologías contemporáneas. Puedo venir como un ciudadano, tengo mi propio proyecto, y puedo también, con alguien guiándome, ayudándome, desarrollarlo. Y es increíble. Si hubiera sido 16 y pudiera empezar a construir un roque en un lugar como este, hubiera sido genial. Yo soy de los que piensan que no hay que tener miedo a hacer. Y es complicado porque todos hablamos, se nos llena la boca con lo del emprendizaje, pero no estamos dispuestos a asumir los riesgos del mismo, ¿no? Queremos proyectos innovadores pero que tengan éxito. Y eso no existe. No tenemos cultural error. Se penaliza bastante. Incorporar dintre de qualsevol pràctica de laboratori o d'experimentació un espai segur per poder-se equivocar és estar en els fonaments. Yo creo que no tenemos que ser solo simples escaparates del arte, ¿no? La suerte, yo creo, de Tabacalera y de producir obras es que trabajas con los artistas, ¿no? Y eso sí te permite un nivel de diálogo, de interlocución, que al final puede servir de referencia al visitante, ¿no? Yo creo que los propuestos que hagan que el espectador sin la más mínima consigna, sin tener la más mínima presión en relación con los propuestos, de una manera más física, más activa, que sea cómplice de los propuestos, a veces casi coautor de la propuesta. Esa idea de que el artista venga a una exposición y se marche hay que ensancharla, ¿no? Intentar que esa gente llegue, pase un tiempo, deje su conocimiento, sea profesor para otras generaciones, es un poco lo que puso en marcha en este caso esta iniciativa, ¿no? Jai, que es una escuela de artistas. Como experiencia pedagógica creo que es esto lo que se puede hacer, construir como lugares donde compartir los procesos de investigación en un tiempo largo, ¿no? En el que entren y salgan personas del contexto y de fuera del contexto que esté en relación también con lo que está sucediendo, pues me parece fundamental. Para mí lo más rico ha sido la formación para artistas, también porque se llenó Sorcha y Enguneak de mucha vida y pasó, me pasó que estando, o sea, no es lo mismo trabajar sola que trabajar con un montón de gente alrededor y para mí fue como una explosión de primavera. Como docente he estado muchos años, me lo planteaba como no intentar que siguieran el camino que yo estaba haciendo con mis películas, sino enseñarles muchos caminos distintos y que ellos pudieran escoger. Y yo sé que me pasó eso, ¿no? En Londres, que de repente estaba en una escuela con gente de todo el mundo, entonces yo aprendí que necesito conectarme de una manera muy íntima con lo que cuento y esto significa tiempo. Es la mirada abierta de los alumnos y realmente te das cuenta del poder de la educación, ¿no? De alguna forma al dar clases pensaba mucho en el tipo de profesores que había tenido y creo que son gente al final que te marcan mucho en la vida. Y lo mismo ocurre con los programadores. Es decir, puedes ver como un profesor o un programador de repente pueden cambiar una generación de cineastas. Creo que es importante reivindicarlos y en el caso de Tabacalera, ¿no? Es un lugar donde hay programadores, profesores, todos trabajando juntos. Es algo muy natural y muy especial. ¡Gracias! 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 Es resistir al imperativo de que las cosas sigan siendo lo que eran. Romper por un instante su terca continuidad. No hay un verdadero cambio social que no haya sido precedido por una fase de reflexión. Hay muchos lugares donde ir a hacer cosas, a consumir cultura, a ver conciertos, pero tenemos muy pocos lugares donde estar, ni siquiera a la calle. Entonces, me parece que Tabacalera tiene bastantes condiciones para esto, ¿no? Creo que esa idea de que las exposiciones forman parte de este entrenado de pasar un rato feliz es importante. Porque hace que llegas a públicos a los que no llegarías. ¡Gracias! 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 Si tú desde pequeño estás yendo al museo y tienes una relación con el arte, es decir, que forma parte de tu cotidianidad, de tus planes, creo que es fundamental. Y en eso, Tabacalera sí tiene un papel importante, crucial, porque es un espacio complejo donde existen un montón de iniciativas, un montón de formas de berla cultura o de formas de hacer cultura. ¡Gracias! 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 Esatto Maravideric, es Cosasunica es dort La clave de un gran grupo de investigación, y debía ser un gran grupo cultural, es un ecosistema. Donde gente normal pueda hacer un gran trabajo. Esa sería mi deseo para Tabacalera. Every moon I see Every breath I breathe You always be Lord, follow me With every passing day I feel you in my veins You always be A part of me A room by which I see Where I love you A part of me A part of me A part of me A part of me A part of me